¿Qué tal? Un saludo a esta ciudad allá en Tecate. ¿Cómo están, pastores Héctor y Verónica? Un abrazo. Un abrazo, José Luis. Un gusto saludarte de nuevo. Y, Dr. Mottesi, un placer poder acompañarles de nuevo. Está aquí mi esposa Verónica, que es el testimonio viviente de la misericordia de Dios y el favor de Dios. Y nos sentimos, pues, muy bendecidos también de que en este día nos acompañan, pues, las personas a quien Dios usó de manera muy directa para que este milagro fuera posible. Nos acompaña también Anabel, que es hermana de mi esposa, que fue la donante de riñón, y su esposo Mike, que son pastores también en San Antonio, Texas. Bienvenidos, Anita y Mike. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Mi nombre es Miguel, como ya lo dijeron. Miguel o Mike, me dicen, Morales. Y mi esposa Anabel, Morales. Pues, bienvenidos. Bienvenidos a los cuatro, al programa. Y realmente la historia es que la pastora Verónica en algún momento necesita un riñón. Y, bueno, ¿de dónde va a salir el riñón, don Alberto? Y después de varias pruebas a sus hermanos, es su hermana Anabel quien es compatible y que había manifestado en algún momento, yo voy a ser, yo lo creyó con fe y cedió. Pero otra cosa es decir, a ver, Mike, llega tu esposa y te dice, mi amor, voy a dar un riñón. No sé, me pongo en el mismo lugar y, wow, sería desafiante recibir esa noticia, cómo se da el proceso. Dios mío, ¿cómo recibes cuando tu esposa te dice, soy compatible y quiero? Ay, pues, es una, tal vez, larga historia, pero para no hacerla tan larga, también a la vez, al principio fue como que, la verdad, impactante. O sea, porque no deja de pensar uno en, ya como que, ah, caray, espérame, o sea, espérame tantito. O sea, déjala pienso, deja, deja, deja que mi cerebro carbure. Ah, la verdad, sí fue un, un golpe fuerte al principio, así como que, ah, tal vez, al principio también le dije, ok, está bien, pero cuando ya lo vi en serio, ah, ahora sí que fue, así como que, de pensarse, la verdad. No, en mi propia experiencia fue, fue difícil. Anabel, cuando escuchaste, necesito un riñón de parte de mi hermana, ¿qué hay en tu corazón? ¿El inmediato ponerte en disposición o también tuviste este pensamiento de, a ver, espérame tantito, cómo es la cosa? No, en el instante, de verdad, cuando vi la necesidad, luego, luego dije, yo, yo lo dono, si tengo que ser yo, yo lo dono. Y, y algo que yo le decía a Maguera, o sea, nada seguro aún, son cuatro hermanas y todavía falta, o sea, si Dios no quiere que sea yo, automáticamente me va a descartar. Pero conforme iba pasando el proceso, ah, y se iba viendo que yo estaba llevando el premio ganador, este, la verdad es que sí pensaba, decía, wow, qué fácil es hablarlo, y a veces no lo hablas con todo el entendimiento de lo que eso conlleva. Y, y cada vez que se iba avanzando el proceso, la verdad me costaba el pensar en que, pues, sí iba a ser yo, o sea, si fue una lucha, el deseo de, de darlo estaba en mi corazón, pero también, pues, el saber que teníamos que estar en un común acuerdo, Mike y yo, y en ese momento, pues, era algo que todavía no se daba por completo. Claro, debió ser un proceso, ¿no? Esa, si internamente, seguramente cada uno de ustedes no estaba todavía convencidos, o qué sé yo, tenía muchas preguntas cada uno, imagínense, en equipo, pues, más, ¿no? ¿Cómo llega ese proceso y cuándo llega ese momento donde los dos dicen, sí, vamos a hacerlo? Ya estar en un común acuerdo fue casi al final, la última vez que ya yo viajé. Sí, pero antes de, de viajar, la primera vez que yo tenía que ir a hacerme los estudios, yo recuerdo que en una ocasión él iba manejando y yo le dije, ¿sabes qué? Ah, yo no dudo, yo no soy indispensable para Dios. Le dije, yo sé que Dios va a proveer ese riñón de cualquier otra persona. Lo único que a mí me, me inquieta es saber que tú y yo nos estemos robando de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de este proceso. Y, y ahí lo dejé, le dije, no voy a insistir porque yo sentía que estaba siendo demasiado intensa al estar insistiendo en que me dejara ir y de verdad Dios hizo un milagro en esa ocasión. Él me sorprendió porque Dios le habló de, de que sí, que tenía que aceptar. Bien. Sí, la verdad a mí, en esa ocasión, no sé, estaba leyendo la Biblia, en la, en la iglesia hacemos una oración cada, cada reunión y Dios me habla acerca de, de la viuda de Serepta. Y me llevó a ese, a ese capítulo, en Primera de Reyes 17. Y la vuelvo a leer, y en el versículo cuando dice, no temas, que le dice a Elías a la viuda. Y como que me pegó, me pegó personalmente en ese momento y, y, y Dios me estaba hablando literalmente a mí y, y algo que, que les dije ahí a la congregación, más que nada diciéndoles, hey, tenemos que tener fe y, principalmente, yo tengo que tener fe. Y yo no puedo hablar de algo que yo no llevo a cabo. Y por lo tanto, y, y hasta casi puede decirse que lo hice público porque ni siquiera lo había platicado con mi esposa, sino en ese momento, y yo sé que es, que, que Dios me habló y me dijo, hey, tienes que decirlo. Y lo dije en ese momento y, 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 y en frente de la congregación les dije, ah, y mi esposa va a ser donante. ¡Wow! Yo estoy de acuerdo. Y Dios me habló que tuviera fe. ¡Wow! Así como la viuda de Serepta. Eso fue increíble porque ya no se podía echar para atrás. Sí, sí, ya está. Era, era, públicamente lo estaba aceptando y entonces era como, wow, de veras, sé que era Dios tratando con él en ese momento. Inmediatamente supiste, ¿no? Que era Dios el que le hablaba ahí. Bueno, ahora ver a Verónica, que está al cuadro, al lado de ustedes, ¿valió la pena, Mike? Ese, ese paso, ¿no? Sí, la verdad que sí, valió la pena. Ahora, la historia, déjame decirte que no se acaba ahí, ¿eh? Porque, en realidad, para mí sí fue difícil y, como les decía, y hubo una ocasión en la cual, ah, mi paz, yo me sentía así bien, bien, bien presionado. De hecho, me acuerdo re bien que fui ahí y, este, en un estacionamiento de Walmart, ah, hablé con Dios y le dije, Dios, estoy bien estresado, bien estresado. Y, 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 y le empecé a platicar cómo estaba a Dios y, de repente, pues, agarré el celular, le hablé, le hablé a mi, a mi pastor, Chris, y le, y le, le expresé cómo me sentía, ¿no? En ese momento, y, y creo que fueron las palabras más sabias que, que yo necesitaba en ese momento. Me dijo, Mike, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hablarlo y tienen que orarlo. Y si ella, si uno de los dos no está de acuerdo, pero aquí es donde Ana también puede explicarles y contarles un poquito más también. Pero las palabras que me dijo en ese momento, y yo quiero que Ana las comparta, que Ana les explique un poquito más. Bueno, pues, este, la primera ocasión, pues, todo se dio muy bien, para nuestra sorpresa, este, todo estaba saliendo excelente. Yo recuerdo la vez que fuimos a hacernos los exámenes, los primeros exámenes donde ya el doctor había decidido que yo iba a ser la donante. Pues, Dios nos sorprendía con cada milagro. No teníamos los recursos, al principio fue muy frustrante, porque yo decía, señor, es que nos tienes rodeados por todas partes. Tú, te encanta llevarnos al límite en todas las cosas. Y yo le decía, y siento que ahí estamos, en el límite, y rodeados por todos los obstáculos que podía haber, como el no tener el hospital, no tener los recursos, no saber quién iba a ser el donante. Pero creyéndole a Dios por un milagro. ¡Gracias!